hola soy Raquel bienvenidas y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un tutorial muy fácil de un clipboard para decorar vuestra nevera de forma opcional también podéis ponerlo en una mesa poquitos materiales poquito tiempo y mucha diversión quiero recordaros que bajo este vídeo donde pone mostrar más si hacéis clic podréis ver la lista de materiales y algunas medidas también mis redes sociales por si os animáis a hacer vuestra versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo no os olvidéis de hacer clic en el botón rojo donde pone suscribirse para estar al tanto de las novedades que ir trayendo y para apoyar este canal muchas gracias también por tu me gusta y tu comentario vamos a ello con una pintura que os guste pintaremos el borde del cartón base yo voy a utilizar estas de lidl de la marca quelando en color rosa metalizado he probado con el gris pero no me así que rosa 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 ahora cortaremos dos retales de papel decorado que nos guste este en concreto es de lidl y perdón de teddy es de teddy y nada cortaremos el 7 por 10 que es lo que mide los cartones cortaremos además una tira de aproximadamente un centímetro podéis troquelada puedes hacer bolsillo para poner sobre el papel decorado de arriba y remeterlo antes de pegarlo para darle un poquito de sujeción a lo que quisiéramos poner un poquito menos de un centímetro esto irá así aquí más o menos yo le voy a dar otro poquito más en algo que contraste o incluso algo menos para embellecer un poquito la zona y y y y y y y y y Le daremos un poquito más de pintura, como si fuera una segunda capa, aunque no he esperado lo suficiente, para que quede más intenso el color. Como es gris el cartón, pues cuesta un poquito de que quede más limpio, pero nada, otra capita y así ya lo dejaremos secar antes de pegar los papeles. Una vez tenemos el cartón seco y pintado, comprobaríamos, veis aquí puse una sujeción, pero voy a cortarlo un poquito de ancho y de alto, para que se vea un poquito más el rosa. Ahora haremos una marca en el centro para colocar la pinza. Esta es una pinza, un clip de papelería normal y haremos un agujero, introduciremos por aquí un bra que irá por aquí y lo sujetaremos por detrás. Antes de colocar el braz, pegaremos con silicona la pinza y luego la dejaremos secar muy bien. Podéis usar también silicona caliente, aunque a mí para esto prefiero la fría porque engorda menos, ¿vale? Si me entendéis. Se puede controlar un poquito mejor la cantidad que se pone, a eso me refiero. Vale, pues lo dejamos, lo colocamos en su sitio, le he puesto ya tanto en la enlazita como en la parte de la pinza grande y lo colocamos sobre nuestro agujero, en recto y lo dejamos secar. Una vez está seca la pinza, por la parte de detrás y antes de pegar el papel que ya está ajustado a la medida, voy a ponerle cuatro imanes por si quisiéramos ponerla, por ejemplo, pegada a la nevera para escribir una notita. Entonces, voy a intentar hacerlo con silicona y luego le pondré cinta de doble cara para que quede sujeto y después le pondré el papel. Antes de pegar el papel le pondremos un brad en el agujerito que hicimos, en la pinza, o sea, en el cartón que está a través de la pinza, que lo podéis ver aquí, veis por detrás y entra por el agujerito de la pinza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ahora solamente habría que decorarlo al gusto. Podríamos poner un lacito, unas flecitas, perlitas, ya veremos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver... Adiós... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.